¡Qué obole, pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videíto, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videíto informativo y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo un videíto hablando sobre lo que va a pasar de ahora en adelante en el canal de fondo chicos estamos viendo un juego o un gameplay, vale, que se llama Deadside, es uno de los juegos que pues bueno, la verdad a mi me encantan muchísimo me la paso super chido en este juego, es un juego survival al igual que también pues bueno, un tipo shooter, vale, y pues bueno, la verdad es que el juego a mi me gusta muchísimo ya que pues bueno, tienes que ir cumpliendo misiones y las misiones van desde menor a mayor, digamos desde fáciles hasta difíciles y pues bueno, obviamente es un juego cooperativo o puedes jugar ya sea bien tú solo, pero pues bueno, obviamente conforme vayas cumpliendo algunas misiones pues bueno, vas consiguiendo mejor equipamiento, lo cual a mi en lo personal, pues bueno, se me hace un juego muy muy entretenido pero pues bueno, para muchos puede que se les haga muy aburrido ya que hay que recorrer distancias, pues bueno, algo relativamente largas pero pues bueno, en el camino te puedes encontrar ya sea bien enemigos, porque también hay pvp, vale, te puedes encontrar enemigos que te pueden matar y te pueden robar tu loot, o ya sea bien te puedes encontrar con bots super poderosos que la verdad es de que los bots aquí no son cualquier tontería chicos, pero bueno, en fin señores, el punto no es este no vamos a hablar de este juego, el único que les puedo decir es de que pues el juego obviamente si cuesta dinero pero lamentablemente el juego todavía está en desarrollo, ya lleva mucho tiempo en desarrollo, si mal no me equivoco también otras cosas lamentables es de que el juego pues realmente nadie lo conoce entonces pues bueno, como nadie lo conoce, pues el juego no es popular y por obvias razones, pues bueno, tiene muy poquita gente que realmente juega el videojuego como tal, vaya vale, es muy poquita gente que juega el juego y pues bueno, obviamente las vistas no serían muy buenas pero bueno, en fin chicos, lo que vamos a hablar precisamente el día de hoy es de lo que va a pasar en el canal y es que la verdad, esto era lo que me preocupaba realmente, esto era algo de lo que realmente me preocupaba ya sea bien en cuestión de mi canal, de lo que pasa cuando te dedicas solamente a subir un solo juego y es que pues bueno, ustedes se están preguntando, oye Chavid, que pedo, ya no vas a subir Rock Company ya no vas a jugar nada, el canal va a desaparecer, está yendo en picada tu canal que está pasando Chavid, cuéntanos por favor pues bueno, ok, aquí les traigo el señor chisme, vale, aquí les traigo lo que es el chisme señores y pues bueno, realmente chicos, algo que realmente me preocupaba bastante era precisamente dedicarme solamente a un juego y eso siempre lo había dicho vale, que me preocupaba únicamente dedicarme a un solo juego porque el día de mañana que dejara de jugar ese juego pues obviamente las vistas iban a bajar, la gente iba a bajar los viewers iban a bajar también porque pues bueno, obviamente no era el juego por el cual se habían suscrito al canal como ustedes saben, pues bueno, yo anteriormente jugaba Rainbow Six, vale, jugaba Rainbow Six y pues bueno, obviamente estas vistas no las tenían Rainbow Six y es por una sola y simple razón y es que cuando yo jugaba Rainbow Six, yo no subía contenido de las filtraciones, de lo que se venía en el juego de las futuras skins, de futuros operadores no subía notas del parche, no subía nada básicamente de Rainbow Six lo único que subía eran puros gameplays, vale lo único que subía eran puras partidas, eran puras partidas ranked, etcétera, etcétera por lo tanto pues bueno, obviamente había más gente que jugaba mucho mejor que yo eso está más que claro además de que pues bueno, Rainbow Six, cuando yo jugaba en Rainbow Six la verdad es de que si era una persona todavía más tóxica porque pues bueno, realmente no es porque yo de alguna manera sea así en todos los juegos sino simplemente porque ese juego sacaba ese tóxico que traes dentro entonces sinceramente había mucha gente que pues bueno jugaba a Rainbow Six solo por diversión así como que de manera casual y habíamos gente que no por decir que la mayoría o no decir que casi el 80% de la gente que juega a Rainbow Six juega porque pues bueno, obviamente tiene una meta o tiene un objetivo y es demasiado competitiva por lo que pues bueno, obviamente yo me incluyo dentro de las personas o de los jugadores que son demasiado competitivos por lo que de alguna manera pues bueno, obviamente cuando te tocaba un equipo malo pues hacías corajes y todo ese rollo porque había equipos que nada más se pasaban, se metían a joder las partidas o que simplemente había equipos que se la pasaban así como que ah sí, chalala, chalala, vengo a jugar, a divertirme y me vale gorro si le echo a perder la partida a mis compañeros entonces, pues bueno, la verdad es de que sí era un poco complicado entonces ya después cuando llega Raw Company pues bueno, obviamente empieza a subir todo esto y pues obviamente a la gente lo que le gusta la gente lo que le gusta es lo que va a venir próximamente en el juego entonces si yo hubiera seguido subiendo ese tipo de contenido ya se viene ahí en Rainbow Six así tipo filtraciones y todo ese rollo pues a lo mejor ahorita otra cosa sería pero bueno, en fin la cuestión chicos es de que precisamente como les vuelvo a repetir era lo que me preocupaba que al momento de dejar pues bueno, precisamente Raw Company que no lo he dejado al 100%, ustedes ya lo han visto no lo he dejado al 100% pero que de alguna manera, pues bueno ya no es el contenido principal de mi canal y que pues bueno, ando buscando ya sea bien poder jugar otro tipo de videojuego vaya, no digo, independientemente del tipo de juego que sea pero que sea shooter de alguna forma entonces, pues bueno en este caso, pues bueno varios me han estado ahí mencionando o han estado recomendándome varios juegos los cuales, pues bueno siempre los he tenido en mente sin embargo, pues no lo sé como que cada vez que yo me meto a un juego donde ya la gente va demasiado avanzada como que la verdad no me siento muy chido que digamos vaya, no perdón chicos por ese pequeño corte pero en que nos quedamos en que oh si, nos estábamos quedando en que, pues bueno me han recomendado varios juegos vale me han estado recomendando varios juegos y todo este rollo y la verdad es de que si lo has estado revisando y muchos me han estado comentando sobre que este muchos me han estado comentando que si he pensado jugar CSGO que si he pensado jugar Valorant que si he pensado jugar o regresar a Rainbow Six y la verdad es de que todo eso si, si, si chicos yo lo sé yo todo eso lo he estado pensando ahora esos juegos que como les estaba comentando pues bueno realmente mi canal es como que muy basado en shooters vaya, no entonces he estado tratando de buscar algunos otros juegos que sean algo similares perdón a lo que sea algún tipo de shooter independientemente del tipo de género que sea ya sea bien algún tipo Battle Royale algún survival algún no sé algún shooter táctico etcétera etcétera no entonces la verdad es de que siempre y cuando sea shooter pues a mi me gustan vaya no entonces pues bueno la cuestión es chicos de que pues bueno no sé el canal no se está yendo en picada vale obviamente el canal no se está yendo en picada simplemente que pues bueno vamos a pasar por una pequeña transición pues algo fuerte vale vamos a pasar por una transición por algo algo fuerte porque pues bueno obviamente el hacer un cambio radical de juego pues obviamente implica muchísimas cosas entre ellas que yo siga siendo pues el contenido que a ustedes les gustan que pues bueno de ese juego vengan filtraciones o que vengan algunas otras cosas en cuestión de de que me han estado recomendando juegos me han también recomendado algunos entre ellos este juego que se llama Modern Combat creo se llama Modern Combat 5 creo que se llama y pues bueno la verdad es de que si le eché un vistazo si me puse a investigar ese juego pero la verdad es de que el juego tiene muy malas reseñas además de que pues mucha gente también ya está diciendo que el juego está muriendo poco a poco precisamente porque pues bueno los jugadores de ese juego también son muy tóxicos y que pues bueno hay problemas también entre los jugadores la comunidad y bueno chalala chalala básicamente chicos o sea realmente es como si regresara a Rainbow Six vaya no es como si regresara a Rainbow Six en el aspecto o en el sentido de que pues obviamente no se haya como que esa comunidad tóxica vaya no entonces pues bueno chicos realmente me gustaría ya de alguna manera de este punto en adelante poder poder este como se llama de alguna manera u otra poder subir un poco variado el contenido vaya no precisamente porque no quiero que me vuelva a pasar lo mismo de estarme nada más dedicando a un solo juego a un solo juego a un solo juego y pues bueno igual y no se jalar varios juegos y pues bueno investigar sobre esos juegos subirles filtraciones o algún futuro contenido que vaya a salir además de que pues bueno a ver primero vamos a ver por partes por partes entonces pues bueno jalar ese tipo de juegos y hacer lo mismo que hacía con Rock Company para que de esa manera pues bueno obviamente atraiga un poco más de visitas y que también nos la pasemos chido y pueda hacer directos de ese juego y que tengamos esa misma esa misma cantidad de viewers porque pues bueno ustedes saben que luego a veces el chat se pone chido porque pues platican entre ustedes cotorrean y todo ese rollo mientras yo estoy jugando ahora otra de las cuestiones también era lo que les iba precisamente pues pues a comentar vaya no que es precisamente pues bueno traer algún otro tipo de contenido que pues bueno de alguna manera nos la podamos pasar chido vaya no entonces ya se me fue lo que les iba a comentar que iba a ser por partes ya se me fue la onda pero pues bueno realmente chicos o sea realmente eso es lo que yo quiero vaya no ya no digamos ahora en adelante ya no ya no dedicarme solamente a un solo a un solo juego vaya no o sea tratar de traer un poco de todo un poquito de todo para que de esa manera también nos podamos digamos entretener y que tengamos siempre variado y que si en algún momento nos llegamos a aburrir de un juego pues bueno entonces sabes que pues ahora vámonos al otro juego y si nos llegamos a aburrir del otro juego bueno pues ahora vamos a otro juego y así sucesivamente ahora tampoco no es que esté cerrado chicos tampoco no es que esté cerrado a juegos que no tengan que ver o que no tengan nada que ver con shutters a lo mejor algún juego por ahí me decía un suscriptor que podíamos jalar algún tipo de juego de modo historia de modo aventura etcétera etcétera no no sé así tipo god of war o tipo no sé o sea algo que tenga que ver con algún modo historia que la verdad esté muy bueno y pues bueno igual y tampoco no es algo que vaya yo a descartar vale así de que ustedes tranquilos chicos que yo todavía sigo viendo que podemos subir como les vuelo a comentar obviamente esto no no quiere decir que ya el canal ya no va a tener nada de contenido se va a ir en picada y ya voy a voy a y yo ya voy a desaparecer o sea no 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 nada de eso simplemente que estamos pasando por una transición en la cual es un poco difícil para mí porque pues bueno obviamente como ustedes lo saben pues bueno los canales se basan en visitas y pues bueno obviamente si subimos algo si subo yo y llego a jugar algún juego que no sea popular pues obviamente bueno no popular pero que digamos que no sea conocido pues obviamente es así como que eso si es empezar otra vez desde cero estamos de acuerdo es como si yo me pusiera a jugar este juego del mother combat que realmente nadie lo conoce que son muy poca la comunidad que conoce ese juego pues bueno obviamente es así como que volver a empezar desde cero entonces es como tratar de poder jalar algún juego que sea conocido ahora yo también he estado o estoy en espera de varios juegos digamos el bloodhound era un juego que yo estaba esperando bastante y que lamentablemente pues bueno yo cada vez que lo ejecuto en la compu explota y no está en el G4Now estoy esperando todavía el juego este del barrio royal de super people porque pues bueno vamos a ver si en algún momento se les ocurre ponerlo en el G4Now y si no pues bueno si lo corre la compu pues bueno ya nada más estaré subiendo partidas vaya no pero no hacer directos además de eso también estoy esperando el juego de ver si realmente el battlefield 2042 lo van a poner en el G4Now porque si no lo ponen en el G4Now pues tampoco no tiene caso además de que también estoy esperando el juego este el nuevo juego de el nuevo battle royale entre comillas nuevo battle royale de Ghost Recon que se llama Frontline vale también lo estoy esperando porque también es un juego que me llama bastante la atención sinceramente es un juego que me llama muchísimo la atención y me gustaría probarlo que si no lo han visto chicos deberían de buscar ahí el trailer de Frontline de Ghost Recon Breakpoint que la verdad está muy muy bueno también he querido hacer un video de eso y también el juego que también hemos estado esperando también durante mucho tiempo y que dijeron que iba a salir este año es el juego este de Defiant de Ex Defiant vale de este juego también no se ha sabido absolutamente nada lo último que se supo fue que estaban arreglando lo del TTK creo estaban arreglando lo del Time to Kill y también pues bueno estaban ahí tratando de mejorar algunos errores y todo ese rollo pero de ahí en fuera ya después se los trago la tierra ya realmente no hemos sabido nada del juego no han sacado noticias no han dado señales de vida entonces realmente chicos ahorita es una pequeña transición nada más en lo que empiezan a llegar más juegos para ver en cuáles podemos digamos de alguna manera poder acoplarnos y de esa forma pues bueno obviamente volver a regresar a lo que era pues el canal sin embargo pues bueno eso no quita que pues bueno ahí estemos jugando alguna otra cosa ya sea bien en stream ya que a mí lo que más me preocupa es el contenido ya que pues bueno obviamente tampoco así como que estar haciendo todos los días nada más streams y subir videos ni nada pues también como que no me gusta no me gusta mucho esa idea yo sé que a veces a veces es más importante o es más chido estar en stream que estar ahí grabando y subiendo videos pero a mí me gusta grabar videos me gusta grabar videos subir videos hablar de algunos distintos temas entonces pues bueno en ese aspecto chicos yo lo estaré todavía investigando estaremos viendo a ver que otros juegos puedo subir y que también a ustedes les llame la atención mientras tanto seguiré subiendo lo mismo de Rock Company un poco de Apex Legends que ya también quiero subir algo de Apex Legends pero cuesta me cuesta muchísimo trabajo sacar una buena partida de Apex Legends en cuestión del Battle Royale y pues bueno obviamente de Rainbow Six pues bueno también ya saben que me cuesta muchísimo trabajo en esta pequeña transición también que estoy haciendo de mando a Mouse que me está costando muchísimo entonces pues bueno en fin chicos pues bueno eso es lo que ha estado pasando con el canal eso es lo que va a pasar de ahora en adelante y eso es lo que quiero y esos son los próximos proyectos objetivos como le quieran llamar vale esos son los pequeños cambios que van a ver dentro también del canal muy bien así es de que pues bueno chicos espero que les haya servido esta información que les haya gustado este video ya saben opiniones comentarios ya sea bien aquí abajo en los comentarios obviamente ya saben comentarios constructivos y recomendaciones de juego también me lo pueden dejar aquí abajo y créanme que si les echo un vistazo para revisarlos y pues bueno si me llama la atención pues subir un gameplay vale así de que pues bueno chicos me despido con esto concluimos el videito del día de hoy cuídense mucho pasenla chido yo soy el Chavit nos estamos viendo ya se viene un nuevo gameplay videito o directito cuídense mucho besitense una alguita derecha y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team no olvides dejar ese like y yo le confío muchísimas gracias por haber visto el videito crack espero hayas dejado ese like todo rico lino que ya saben que se agradece un montonazo y los dejo con estos dos videitos del lado izquierdo el videito más reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un videito super buenardo recomendado obviamente por tu servilleta del Chavit así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima let's go team